Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal, y el día de hoy les voy a compartir el orden de lectura de la saga de Sangre y Cenizas de Jennifer L. Armentrout. Esta es una de las sagas de Romantasy más populares actualmente. Si ustedes son lectores de Romantasy o les interesa leer Romantasy, de seguro que tienen esta saga en su mira, y al intentar ingresar a la lectura de estos libros se habrán dado cuenta que hay muchísimos libros que componen este universo. Es por esta razón que el día de hoy vengo a compartir con ustedes este orden de lectura para que puedan comenzar la saga y continuarla sin ningún tipo de problema. Antes de comenzar con el orden de lectura quería pedirles el favor de que si consideran que este contenido es de valor, podrían suscribirse aquí abajo, darle like al video, recomendarlo con sus amigos y amigas lectores, y bueno, no siendo más por esta introducción, ¿qué les parece si comenzamos? Vamos a dar inicio entonces a este orden de lectura de la saga de Sangre y Cenizas de Jennifer L. Armentrout, no sin antes recordarles que pueden suscribirse a este canal para encontrar más reseñas literarias, recomendaciones de nuevas lecturas, y evidentemente más órdenes de lectura. Comenzamos entonces con una nota importantísima para que ustedes consideren, y es que por el momento la saga de Sangre y Cenizas está compuesta por dos series literarias. La primera se llama de Sangre y Cenizas, que es la saga principal, y luego tenemos la saga llamada Carne y Fuego, que es la spin-off o también llamada como la saga de las precuelas. Teniendo esto en cuenta, vamos a comenzar con la primera parte de este orden de lectura, que comienza evidentemente con el libro de Sangre y Cenizas, que es el libro número uno de la saga principal. Una vez leído este primer libro, lo recomendable es continuar con Un Reino de Carne y Fuego, que es el segundo libro de la saga principal, y por último terminamos esta primera parte del orden de lectura, con el libro Una Corona de Huesos Dorados, que es el libro número tres de la saga principal. Una vez leídos estos tres libros, vamos a avanzar ahora sí con la primera lectura de los spin-off, y es que vamos a leer Una Sombra en las Brasas, que es el libro número uno de la saga Carne y Fuego. Una vez leído esta novela, vamos a avanzar con el libro número cuatro de la saga principal, que se llama La Guerra de las Dos Reinas, y luego terminamos esta segunda parte de este orden de lectura, con el libro número dos de la spin-off, que se llama Una Luz en la Llama. Una vez terminada esta segunda parte del orden de lectura, nos vamos a la parte número tres, y es que en esta parte número tres vamos a comenzar con el libro número cinco de la saga principal, que se llama Un Alma de Ceniza y Sangre, continuando con el tercer libro de la saga de las precuelas, titulado Un Fuego en la Carne. Y luego seguimos con un libro complementario, que se llama Visiones de Carne y Sangre, el cual se recomienda ser leído después de Un Fuego en la Carne. Este vendría siendo el libro 5.5 de la saga aproximadamente. Y llegamos a esta última parte del orden de lectura, que está compuesto por libros en inglés, incluso libros que aún no han sido anunciados, pero que se sabe que se van a publicar en algún momento. El primero de estos libros es el libro número cuatro de las precuelas, el libro número cuatro de esta saga de spin-off, que se llama Nacido de Sangre y Ceniza, o Born of Blood and Ash. Miren esta portada tan impresionante que nos están regalando con este libro. Y luego de este libro habría que leer el libro número seis de la saga principal, que por ahora se llama The Primal of Blood and Bone, el primal de la sangre y el hueso. Y por último, por ahora se conoce que será publicado un libro número siete de la saga principal, cuyo título todavía no conocemos, pero cuando salga ya saben que lo van a tener que leer después del libro número seis, que se llama The Primal of Blood and Bone. Y eso ha sido todo por este orden de lectura, así que yo los invito a que se suscriban a mis cuentas de Sepúlveda 26, que se suscriban a este canal, a que sigan mi página web, y nos vamos con el Daniel del Outro. Y eso ha sido todo con el orden de lectura de De Sangre y Cenizas, de Jennifer L. Armentrout. Como podrán ver, puede llegar a ser un poco complicado, pero con esta lista es mucho más sencillo su lectura. Así que si te ha gustado este orden de lectura, puedes darle like y suscribirte aquí en el canal. Y también me puedes comentar aquí abajo qué otros órdenes de lectura te gustaría conocer para avanzar con tus libros favoritos. Y bueno, no siendo nada más por el día de hoy, te recuerdo que me puedes encontrar en redes sociales como de Sepúlveda 26. Y nosotros nos vemos en un próximo video. ¡Chao!